¡Hey! Finalmente tuve la oportunidad de sentarme a hacer el set up de mitad de año. Escogí esta libreta de Logiterm para Bullet Journal porque primero ya tenía año y medio que quería usarla y segundo combina perfecto con la paleta de mi estudio nuevo, que por el momento es el tema principal de mi vida. Que por cierto, esperaba que estuviera listo en junio, pero no. Será en julio, o al menos eso espero. Ya solo le faltan algunos acabados. Así que esa es la razón por la que quise que mi libreta combinara con la decoración de mi taller nuevo. Ryder Carroll, el creador del método Bullet Journal, colaboró con Logiterm para adaptar esta libreta al método original y la verdad es que es una belleza. Ya haré un video de primeras impresiones, pero te puedo decir que me encantó usarla con gouache y tintas. Uno de los aspectos prácticos de esta libreta es que trae varias cosas prediseñadas, como este gráfico de la división de la cuadrícula, lo cual te ahorra tener que hacer una. Y además está súper completa con todos los detallitos metálicos que puedes ver. Está preciosa. Y bueno, primero lo primero, estoy añadiendo mi nombre en la primera página. Y por lo general lo hago muy sencillo, ya que la fiesta empieza en la portada como ya verás. Otra de las cosas que la libreta ya incluye es la clave de las Bullets. Y como es la que siempre he usado, pues me ahorro tener que hacer una extra. Que de hecho ya me la sé de memoria, pero siento que un Bullet Journal no está completo sin su clave. Me costó un poco pensar en qué tema iba a usar, pero la canción Home to You de Cygrid empezó a sonar en mi playlist y es del soundtrack de Los Aeronautas. Situada en 1862, la película cuenta la historia de la piloto temeraria Amelia Wren, que hace equipo con el pionero de la meteorología James Glacier. Juntos quieren hacer avances en el conocimiento humano sobre el clima y volar más alto de lo que nadie jamás había volado en la historia. La película está llena de escenas hermosas del viejo Londres y de vistas aéreas de Inglaterra que te quitan el aliento. Obviamente sobresalen las nubes, el cielo e incluso vistazos de las estrellas. El globo aerostático, que es rico en diseño y color, es el protagonista. Y como era de esperarse, hay muchísimas frases que inspiran. Y estas las usé a lo largo de todo mi set-up y son sobre los sueños que se convierten en planes para luego ser realidades. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera frase que es mi favorita está al final de la película. Siento que resume la motivación detrás de todo por lo que los personajes tuvieron que pasar. De el combustible que los mantuvo en el cielo y la curiosidad de descubrir de qué está hecha esa burbuja azul que los rodeaba. Y luego, la realización de que no hay límites. Llegaron hasta donde podían en ese medio, llegaron hasta donde podían en ese medio, pero se dieron cuenta de que había más. Por todo esto, no pude haber escogido mejor tema para esta mitad de año, pues empezar una nueva libreta es un nuevo comienzo. Tener mi estudio nuevo será un nuevo comienzo y estoy más que emocionada por empezar este nuevo capítulo en mi vida y retomar el curso que tenía hace tres años antes de mudarme de ciudad. Y esta vez con un espacio nuevo, donde mi creatividad podrá despegar. Hablemos ahora de otro tipo de mudanza, la de libretas. Como cada año, me senté a ver qué páginas de la libreta anterior tenía que conservar o cuáles iba a añadir. Siempre debo de tener lo que se llama el año de un vistazo, pues me gusta visualizar el año en curso completo. Esta libreta tiene cuatro hojas dedicadas al índice, y como solo uso dos, aproveché las otras para hacer mi calendario en dos páginas con una escena sobre las nubes. Estas le abren un pasaje al globo aerostático que los lleva hacia la inmensidad del espacio exterior. En la película, Amelia dice, ¿Quién sabe? Tal vez lleguemos a la luna y traigamos de regreso polvo de estrellas. Me encanta esta forma tan poética de decir que nada es imposible, en especial por el viaje que estaban haciendo. Las expectativas y los sueños los mantuvieron en curso, y de hecho es así como nos sentimos cuando visualizamos el año que tenemos por delante. En mi caso, ahora es solo medio año, pero de verdad espero que sea mil veces mejor que la mitad anterior. Tengo altas expectativas, y por eso quise celebrar la belleza de los nuevos comienzos con este tema, esperando que pueda lograr las metas que me puse para 2022 cuando empezó el año. Descubrí esta técnica con los dedos para hacer nubes, que expande y suaviza el pigmento, dándole una textura esponjosa que necesitaba para que se vieran como nubes reales. Me encanta el resultado, y viéndolo en la pantalla, pareciera que las nubes salen de mis dedos, cosa que me parece genial. Obviamente mis dedos quedan como galaxias luminosas, pero está bien. Creo que por el efecto que se obtiene, vale la pena todo el batidillo. Siempre cuento la historia de cómo pensaba que el índice no era necesario cuando empecé con el bullet journal. Ahora aprendí la lección y no puedo dejar de resaltar la importancia de usarlo. Sobre todo si usas muchas colecciones o memorias. Tu yo del futuro te agradecerá haber dedicado un par de páginas al siempre útil índice. Aquí me verás sacando todos estos washi tapes, pero al final solo los usé en unas pocas hojas. La verdad es que me clavé tanto pintando que toda la riqueza de texturas que sale en mis dibujos merecían el protagonismo por sí solos. Creo que poner más washi tape hubiera estado de más. Así que todo lo que me verás usar después del registro futuro es un par de tintas y mi acuarela metálica favorita, que es color oro rosa. En palabras de Ryder Carroll, el registro futuro es una máquina del tiempo que te permite echar un vistazo a la vida por la que estás trabajando. Es una colección donde almacenas tareas y eventos que caen fuera del mes en curso. Provee una visión general de tus compromisos a la larga y te puede ayudar a crear conciencia de lo que permites que sea parte de tu vida. Así que justo como el año pasado, estoy añadiendo los últimos seis meses de 2022 y los primeros seis de 2023. Así tengo bastante espacio para anotar cualquier evento del año que viene. Si sigues viendo mi video en este punto, te quiero agradecer por no saltar hasta el final. De verdad aprecio a quienes están aquí porque les gusta ver el video en su totalidad. Y también te quiero recordar que quiero dar de vuelta a quienes como tú apoyan mi arte y todo mi contenido. Tal vez ya sepas que tengo un regalo encubierto del cual hablo a la mitad de algunos de mis videos. Así, solo los que los ven completos saldrán beneficiados. Estoy haciendo un diario completo para 2023 para uno de ustedes. Y les voy a enseñar un pequeño avance de cómo está quedando en mi próximo video, que será el set up de julio. Así que estate muy atento para poder verlo. En 2021, mi página de rutinas era sobre todo muy artística y divertida. Ahora se ha convertido en una lista de los suplementos y tratamientos que tengo que tomar para poder funcionar. Así que decidí enmarcarla con un paisaje de día y de noche, el cual llenaré con todas mis listas de medicamentos y remedios caseros que mantienen mi motor, por decirlo así, en buen estado. Así, esta colección en particular se ha convertido en una de mis básicas a la que hago referencia a diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, para algo más relajado, a esto le llamo mi lugar feliz y lo he estado haciendo desde la segunda mitad de 2021. Aquí dibujo todas las actividades que componen mi día ideal. Es como un plan prediseñado para cuando llegue uno de esos días libres en el que puedo hacer lo que quiera. Y mientras la pandemia va cambiando, hay algunas cosas que puedo añadir. Así que sígueme en Instagram para ver cómo queda al final con todos los planes e ideas nuevas que tengo. La lista de la mochila de emergencia y la de cosas que estoy esperando siempre las he usado y se explican por sí solas. Sin importar en dónde vivas, te recomiendo que tengas una mochila de emergencia, pues nunca se sabe cuándo necesitarás una y si llegas a necesitarla, estarás muy agradecido de tenerla. Y solo en caso de que no lo sepas, la lista de cosas que espero se refiere a paquetería y correo. De este modo, puedo monitorear todo lo que llega o contacto a las marcas en caso de que no llegue o haya algún problema. Voy a intentar de nuevo con la lista de la última vez que, pues siento que constantemente pienso en que debería tener una. Así que voy a hacer un esfuerzo consciente para usarla y apegarme a ella para no olvidarme de hacer las cosas importantes que a través del año se hacen repetitivas. La última página es una lista de tareas maestra que servirá como inventario mental para todas esas ideas o proyectos que a veces vienen a mi mente, pero por no escribirlos, los sigo posponiendo o los olvido. Para esta ilustración final, me inspiré en una escena de la película donde nuestros personajes descubren que por arriba de donde vuelan los pájaros, hay corrientes de aire que los insectos aprovechan para migrar. Entonces, de repente se ven rodeados de millones de mariposas y la vista es espectacular. Siento que es una analogía hermosa de que muchas veces no vemos ni tenemos idea de todo por lo que alguien tuvo que pasar para llegar a donde está. Y por eso siempre hay que celebrar los triunfos grandes o pequeños de todos. Pues al final, como dice esta frase, juntos hemos acercado las estrellas. Y así, hemos llegado a la ojeada final de este set-up de mitad de año que me ha inspirado a hacer mucho más. Después del primer semestre que salió terriblemente mal, tengo todo lo que necesito para retomar el rumbo y redireccionar hacia las estrellas. Recordando que el cielo no es el límite, que siempre hay más. Y que tal como lo dijo Emilia, es seguro que el cielo ya se ha abierto. Vamos hacia allá. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! De verdad, espero que te haya gustado este video tanto como a mí. Suscríbete para ver más contenido sobre journaling. Y como siempre, muchísimas gracias por verme.